Bueno a todos chicos, como ya sabéis han salido esta semana los TOTS de la BBVA y la gente necesita monedas y ha vuelto FIFA Jackpot con sobres de los TOTS de la BBVA con sobres garantizados, o sea ya sabéis que si abrís sobres de FIFA Jackpot lo que ponga en el sobre es lo que os va a tocar como vais a ver, bueno ya sabéis que si os metéis en la web que os dejo el link en la descripción tenéis también código oscuentoMario para que el precio de los packs bajen como habéis visto seleccionéis vuestra consola, por ejemplo Playstation y tenéis sobres distintos 3 if, solo un if triple hero pack que salen 3 héroes 3 héroes garantizados, 3 inform garantizados o sea 3 if garantizados sobre de leyenda, sobre de TOTS sobre de liga BBVA packs que son 2 TOTS de la BBVA y tenéis y yo tengo 5 sobres para ver lo que tenéis que hacer vosotros por ejemplo si queréis sobre este de los 3 héroes le dais a check out y aquí os registráis, le dais a registrar ponéis vuestros datos yo ya tengo mi cuenta y nada, no tenéis que hacer nada más ponéis los datos, ponéis y pagáis y ya está tenéis Skrill que es igual que Paypal tenéis tarjeta de crédito, lo que queráis vamos a ver algunos ejemplos de estos packs por ejemplo vamos a ver este que es un sobre de 3 héroes el sobre este hero pack tenemos nos ha tocado Hulk, Memphis Depay y Lucatoni esto significa que tenemos en play casi 900.000 monedas con este sobre de 3 héroes no está nada mal vale un buen sobre con Hulk sobre todo tenemos más por aquí tenemos solo un if me parece que es este ahí está y nos toca Pogba con un sobre de solo un if Pogba más de medio millón de monedas ahí está ese if aquí tenéis en play son 7 de libra lo que pone aquí bueno, no está mal bueno, 7 pero el código de cuento creo que ya estaba puesto confirmamos no, veis baja si ponéis el código de cuento os va a bajar el precio además código de cuento Mario que más sobres tenemos por aquí vamos a ver tenemos Legend Pack vale el Legend Pack es este Legend Pack aquí tenéis el Legend Pack que nos ha traído a Mataus que sería un millonazo de monedas el leyenda nos ha tocado Mataus no está nada mal luego más sobres tenemos 5 en total tenemos ojo doble tocha ahí está Pique y James millón 600 mil monedas este sobre es este de aquí este sobre es nuevo en FIFA ya es por lo han puesto nuevo esta semana y son dos tops de la liga BBVA vamos a abrir otro de estos que tenemos por aquí vamos a ver ojo porque nos toca Luis Suárez B96 y Claudio Bravo este son más de 4 millones de monedas o sea una pasada de sobre o sea como veis lo que pone en el sobre es garantizado si pone dos tops de la BBVA van a salir dos tops de la BBVA o sea si abrí vosotros ya me diréis que os ha tocado y si habéis tenido suerte o sea no está nada mal ahora vamos a ver como canjear las monedas bueno para canjear vuestras monedas lo que tenéis que hacer es meteros en alguno de vuestros sobres que os llegan al correo yo en este caso tenía 5 vosotros pues si queréis podéis probar uno para empezar probáis uno le tenéis que dar el sobre a Read&Page le decís aquí y seleccionáis pues la consola Playstation 3 Playstation 4 vale os registráis y os dará el total de lo que habéis abierto yo he abierto como 5 sobres y en total de otras cuentas que tenía ya pues tengo un total de 8.307.000 monedas o sea todo lo que abréis vosotros con vuestro correo se os va a acumular y os lo van a meter todo de golpe en la cuenta o sea si abríis un sobre para probar pues lo que os toquen es el sobre si abrís más todo a la vez lo podéis ir guardando le dais a confirmar y se usa el Comfortrade el Comfortrade este ponéis aquí pues vuestro PSN Xbox Live esto es la cuenta de la consola lo del PSN vale el correo que usáis para PSN no para Origin lo pone aquí Not Origin el PSN vale ponéis el PSN ponéis la contraseña del PSN no del Origin del PSN cuando os metéis en la consola y luego para Food la pregunta de seguridad pues la Seguridad y Comestión Aswork la respuesta vale y ya está le dais a verificar detalles y ellos os meterán en vuestra cuenta os meten las monedas se meten en la cuenta es fiable lógicamente fiable yo no voy a decir nada que no sea fiable se meten en la cuenta y con ventas de jugadores y tal os meten los millones que hagan falta o sea es completamente fiable la web va todo perfectamente ya sabéis que son sobre garantizados si queréis uno de una leyenda una leyenda si queréis de la BBVA dos Tots os van a salir dos Tots tenéis el código descuento Mario ya sabéis aquí para que os salgan incluso más baratas ya sabéis si queréis monedas o necesitáis monedas FIFA Jackpot os dejo el link en la descripción que siempre que que salga una ofertilla o algún sobre nuevo siempre contacta con nosotros y ya sabéis que es una web totalmente fiable así que nada chicos os dejo ya este fin de semana estaré muy liado con el evento del Bernabéu ya sabéis aún así os he dejado vídeo preparado ya para mañana con un nuevo youtuber con el que nunca he hecho nada así que nuevo youtuber mañana hoy también he subido vídeo anteriormente así que no os lo perdáis y nada subíos al canal si no lo estáis dejad vuestro like ahí de apoyo y nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Suscríbete al canal!